Pero tu eres Yaymary, ¿Pues causa? Si Si se llevó tus arañas, si tiene daga ¿Que hablas? Nunca se llevó mis arañas No... Entonces no tiene daga, peconcha a tu madre Papu, tu solo por ser Yaymary ya me debes hacer el Dota, weón Simplemente, yo gano, pero Yaymary gane, digo Ya está, ya No, por ejemplo acá, yo de verdad iría terrible y la carreo Bien carajo, me hizo caso Ya le va a crear espacio como loco, tío, que no me carree nomás No, 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 ogre, ogre, ve abajo Ah, me tocó con stone, con stock Ve arriba, Asno Ve arriba, Asno Ve arriba, ya se monjoan a sacar a Terrorblade O ya, Tetemi Tienes que cacharlo Tetemi no juega a Storm, pero se le seca el cerebro Saca BMO en banco con Chetmare Ja Oye, me da risa, alo, alo, hola Oye, por qué no se puede, ah Hola, hola, hola Oye, oye, me da risa, oye, chulo mongol Oye, no se puede, what the fuck Ogro, dale dos tangos a Tetemi Lo voy a joder, lo voy a joder Oye 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 Ah, sí, ya fue, ya perdimos, viejo Este, huevón tiene doce mil juegos, huevón No creo que sea un bestia Porfavor, gracias A la mierdajlon, tantos huevos tiene Calle El Cian juega hace... 10 años. Jaja, hace 10 años, ¿no? A la mierda, Bon. Tiene un culo de juegos, Bon. 12.000, Bon. ¿Qué carajos? Oh, no hay H, no hay H. Creo que tiene Daga. Que gato. ¿Qué hablas, Bon? Está bien. Mira el minuto. Pero tú eres Jeymary, pues causa. Si se llevó tus arañas, sí tiene Daga. ¿Qué hablas? Nunca se llevó mis arañas, claro. Entonces no tiene Daga, peconcha tu mare. Papu, tú solo por ser Jeymary ya me debes hacer el Dota, Bon. Simplemente, yo gano, pedo Jeymary y gane, digo. Ya está, ya. Ya está. Oye, terrible, le iba abajo. No muere, no muere. ¿Qué? ¿Qué fue causa? Winter no tiene ulti. Winter no tiene ulti. With squadron no tiene ulti. Easter no tiene ulti. Entonces que fue que me fue. Oh no, esto está bien así. Pues mira tu vieja, tu viejo, tu prima. y donde la gallina, el pollo y la huevada esa oh, smoke, smoke ay, saco mi BKM, chavos juntos tengo ulti, intenten mi no tiene el winter ulti, winter no tiene ulti, winter no ulti, la carga en 30 segundos y ahora, vi todo mi vida pasar por mis ojos chápalo, chápalo no te acabas de decir, bro oh, mamarron, mamarron Dete mi Ojo a los Bondy oY тебе lar�ete a farmar viejo, no me sirve pa nada a testosterone puto mare a torre al menos vete a la concha a tu mare por favor hc por favor por favor por favor por favor por favor no entiende oye tienes que decirle por favor si no nada viejo ya le dije por favor parma todo el dia no te quiero ver por favor por favor por favor oh toque toque el curry ves mi cetro deteme a roshan por favor me acabo me acabo si lo habia visto al atse concha tu mare ya tengo un monkey ya saco un monkey y vamos viejo espere por favor oh y si me echamos los 4 normal se separan de mi nada mas a lo maluma ven ven vamos a ir roshan mas es el h viniendo eh roshan mas chaski tengo que mostrarme arriba para que no vean roshan ¡Gracias! ¿Por qué vienes acá, viejo? No entiendo. ¡Saca tu BKB! ¡Vamos! 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 ¡Goo! ¡Goo! ¡Estoy ando! ¡Pelea! ¡Yay! ¿Qué fue con tu viejo ah?! ¿Por qué estás sigueando? solo tienes que tener que su destino está sellado ya estaba muerto ya sabía bueno y tu vieja viene viejo estoy corriendo poco si hemos hecho abajo con chatumare quedas ahí tenia Lothar el H Lothar el H tiene ah por si acaso cuidado cuidado compra, compra mil centris, compra mil centris no te peces a nadie ahora te van a meter el ulti, te metieron no te peces para que el T-2 no te peces para que el T-3 el enemigo tiene que tener 40 mil centris no te peces y como te pago no te peces Y ya se farmeando abajo, abajo hemos roto concha Yo soy terror y la causa Yo pongo el ticker y ya vamos, ahí lo vamos 1-mid, 1-mid Claro, si no dice por favor Educación por favor, vamos a ver dónde están Ahí se trata Obviamente el señor Ok La verdad Que la verdad Que la verdad Obviamente el señor ¿Qué pasa? Ah, el señor Se muere por tu vieja fuente No veo ahí ¿Qué haces en tu casa de Husqvar? ¿Dónde está tu Husqvar? ¡Ocho, vos lo mancas! ¡Deja de jugar Chengalau! ¡Suscríbete al canal!